Novena al Sagrado Corazón de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial. Oh gloriosa insignia y estandarte de la Santísima Trinidad, corazón dulcísimo de mi Jesús, que amas hasta el extremo a los hombres, de quienes no recibes más que injurias y blasfemias. Ten piedad de nosotros, pobres pecadores. No apartes, Señor, tu amor del pobre mortal, sino dale un corazón igual al tuyo, para que se rinda a tu santa voluntad, para que te ame y te desee en esta vida. En la hora de la muerte seas su esperanza, y en la vida eterna su felicidad divina. Amén. Cuarto día. Dios Todopoderoso, en el principio tu Espíritu Santo se cernía sobre las aguas. En la aurora de nuestra redención, cubrió a la Virgen María con su sombra, y formó en ella el corazón de tu Hijo, y lo llenó de su amor. Deja que tu Espíritu Santo descienda también sobre nosotros, y derrame tu amor en nuestros corazones. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce corazón de Jesús, rodeado de espinas, haz mi corazón semejante al tuyo. Dulce corazón de Jesús, traspasado por una lanza, haz mi corazón semejante al tuyo. Dulce corazón de Jesús, encendido de amor por los hombres en la cruz, haz mi corazón semejante al tuyo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh Dios eterno y compasivo, mira el corazón de tu amadísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece, y concede el perdón a estos que piden misericordia en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.